Vengo de la ciudad de San Francisco, California. Tengo 23 años de edad. Mi talento es imitar y cantar. Soy originario de El Salvador. Decidí emigrar en el 2012 para dar algo mejor a mi familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 12. ¿Cuántos son dos? 12. Trabajo en una supermarket chino cortando pescados. Aparte soy mesero en un restaurante. ¿No llegan muy geriondo pescado al restaurante? No, me voy a bañar a la casa rápido. Empecé a cantar en los karaoke como cualquier persona. Una vez decidí cantar la música de Paquita, la del barrio. Y toda la gente se puso loca. ¿Qué es lo que te gusta de Paquita? Me gusta su valentía, una mujer muy valiente. Porque a pesar de que ella ha sufrido mucho, siempre tiene la frente en alto. Esta canción va dedicada para ti, mamá. Para que te sientas orgullosa que tienes a un hijo muy talentoso. Muchísimas gracias. Al primero que me eché. Me dio pena, no lo niego. Y es que yo no soy mujer, y es que yo no soy mujer. De esas que juegan con fuego. Al primero que me eché. Entra ya en mi pensamiento. Pero te fuiste borrando conforme fui saboreando. Al segundo ya no fue tan difícil que hasta creo, ¿saben por qué? Me empecé a sentir, no sé, más bonita, más mujer. Al segundo que me eché. Al segundo que me eché. No me lo vas a creer. Pero en el tercero ya me empezó a valer tu ausencia. Me emborraché de placer, me emborraché de placer. Pues a mí me encantaste, tienes una seguridad muy especial en el escenario. Nunca nos vamos a olvidar de ti y te doy el paso. No, y se ve que lo disfrutan mucho, esa sonrisa, la neta, o sea... Se ve que andas contento. Es muy importante, se ve que estás contento de estar aquí. Me preguntan si en mi trabajo, a veces ando cansado por los dos trabajos, ¿verdad? Porque duermo poco, pero siempre ando sonriendo porque atiendo clientes, pero siempre feliz. Desde que te voy a entrar dije este y va tú, es un hombre feliz. ¿Verdad? Yo también. A mí me gustaría más que a la hora de las de Paquita le echaran más al primero que me... Me dio pena, no lo niego, pero yo no soy mujer, de esas que juegan con fuego. Tienes cuatro manos, mi amor. Te voy a dar un abrazo. Sí, mi amor, ven. Ven, 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 ven. Ven de mi vida. Ven. Entra ya y ven.